Estamos apoyando una nueva innovación fruto de la investigación en el campus tecnológico de Leganés de la Universidad Carlos III que lo que pretende es seguir trabajando en las cocinas solares que había hasta el momento y que gracias a esta innovación de uno de los departamentos de este campus calienta también durante la noche y permite también elaborar comida para desayunar Pretendemos sustituir parte de la cocina que se hace en el tercer mundo quemando leña con usar la energía del sol así conseguimos que se deforeste menos y también conseguimos que muera menos gente por efecto del humo dentro de la casa no nos podemos imaginar la cantidad de humo que supone cocinar con leña sin chimenea porque mucha de esa gente en sus chabolas no tienen chimenea cocinan con los troncos en el suelo con tres piedras para sujetar la cacerola y eso es tremendamente insano mueren de cáncer de pulmón, cáncer de ojos, de garganta en fin, todo lo que podamos ayudar a que se queme menos leña dentro de los domicilios para cocinar yo creo que será bueno Es como una cocina a fuego lento es la cocina de la abuela de la leñita que la dejas ahí pues es eso Hay cocinas que se hacen con materiales reciclados, por ejemplo cartón, papel de aluminio y una bolsa de plástico con eso se puede cocinar, es muy difícil que un ciudadano normal se crea que se puede cocinar de esa manera pero créame se puede, en internet hay información al respecto y aquí hoy lo pueden ver ustedes que hemos cocinado con cosas muy baratas Muchas veces nosotros intentamos cambiar las vidas por ahí a países con nuestras reglas, con nuestra cultura, con nuestro modo de hacer las cosas y a lo mejor para ellos no, o sea, ni lo asimilan ni quieren Entonces, con este tipo de cocinas que simplemente es mira, es que pones aquí la olla y aquí, donde vaya el sol, la vas persiguiendo y ya no van a tener ningún problema Lo vamos a incorporar en todo lo que es la cooperación al desarrollo que desarrollamos municipios hermanados y a partir de ahora, bueno, pues vamos a empezar también a llevar este tipo de cocinas a áreas como, por ejemplo, la de los campamentos saharauis que hay en Argelia cerca de Tinduf, para ver si somos capaces, bueno, de implantarlas poco a poco Muy centrado en dónde van a ir te digo, en los niños, los orfanatos de Nepal que les van a ir súper bien porque aparte, digo, que se puede hacer cualquier tipo de guiso y aparte es fácil de llevar que muchas veces llegamos a países y tal que les enseñas esto y les cuesta muchísimo adaptarse al cambio pero vamos, estos yo creo que lo van a coger súper bien La primera vía que hace falta es que a las familias del tercer mundo se les financie porque la cocina costará algo cuesta dinero, pero para ellos es mucho la cocina después no consume nada ni tiene mantenimiento, ni repuestos no hace falta nada pero hace falta una cierta cantidad de dinero que no tienen y después se puede recuperar ese dinero devolviéndolo porque no consumen leña, ni butano, ni nada esa es la primera financiación que hace falta en el tercer mundo son microcréditos microcréditos que se den a familias Hemos estofado unas lentejas nada, pues hemos puesto hay lentejas como toda la vida verduras, carnes y nada, y a cocer, a cocer, a cocer unas verduritas y ahora estamos haciendo a ver si terminamos un marmitaco mira que ahora empieza otra vez el sol que lo tenemos a medio de hacer en cuanto salga el sol yo creo que en 15-20 minutos lo terminamos gracias por ver si terminamos gracias por ver si terminamos